Aperturas en Máquina Fly Aquí vamos a trabajar el pectoral Al momento de abrir, mantenemos una ligera flexión en el codo No llevamos el codo totalmente extendido Si no estaremos involucrando los deltoides Y puedes tener una lesión en el manguito rotador Cuando abrimos, inhalamos Cuando cerramos, exhalamos Si podemos mantener una isometría de 1 a 2 segundos Con los brazos cerrados, será aún mejor La espalda tiene que estar totalmente estabilizada sobre el tapiz Tratando de no llevar ese balance del cuerpo